muy buenas qué tal está y bienvenido de nuevo al canal vamos a ver otro parecillo de suite si de cali soy del rey al force y bueno antes que nada darle la gracia a la desarrolladora por facilitarme un código vale porque me han ofrecido ellos y la verdad que bueno que me parece interesante cuanto menos mostrar cualquier jueguecillo que pueda estar en la historia un encuentro que ha salido hace relativamente bastante hace un año probablemente creo recordar sigue más o menos un poquito más de un año y es dujion 3 lo estoy jugando para nintendo suite vamos a ver qué tal va qué tal funciona como la dinámica tiene pintilla tiene pintilla pero como siempre vamos a ver los primeros pasos las impresiones el tutorial los primeros minutos básicamente del juego ve qué lo que trabe que lo que ofrece y vamos a ver qué tal y bueno por supuesto muchísimas gracias al desarrolladora nuevamente carga perfecto me alegra de que haya vuelto opciones vale es el sonido volumen general el volumen de la música están atacando están atacando el salón del trono vale es el típico juego que a mí concretamente vamos a ver campaña que a mí vamos a hacer la campaña vamos a hacer el tutorial una mazmorra para principiantes porque nunca he jugado a dungeon es el típico juego de prácticas en tiempo real de gestión de gestión de tropas y tal este tipo de juego a mí nunca se me da bien no me terminan de me gusta pero me pone nervioso no soy capaz de gestionarlo y la lío pardísima me entra la ansia realmente la ansia por querer atacar por querer desbordarlo todo y la verdad que la lío no es buena la ansia con estos juegos hay que tener paciencia hay que gestionar bien hay que tener hay que saber cuándo avanzar cuando retrocede cuando quedarte cuando atacar y decidió probar los excelentes tutoriales en esta visión aprendió lo básico sobre gestión de mazmorras cosas como esta es que el mal novato y contratar y despedir criaturas todo lo que el mal novato necesitaba saber para empezar admiró el centro de su poder el corazón de la mazmorra a ser posible no debería destruirse nunca porque eso supondría un final permanente y nada glorioso para nuestro mal que seguro que quiere evitar esto a toda costa obviamente el recurso más importante para todo genio malvado era el oro con este vital brillante se podía hacer las cosas más fantásticas y ninguna criatura se va a dejar manganar por el mal absoluto sin un par de monedas de por medio si muy triste pero así funciona el frío mundo capitalista del mal aunque se podía guardar algo de oro en el corazón de la mazmorra los libios los trabajadores del mal con gustos raros para los nombres tenían que recorrer largas distancias para hacerlo tenía mucho más sentido construir una cámara del tesoro el mal espabilado empezó a hacerlo de inmediato vale, por fin he marcado todo vale, es que no lo explicaba bien no hay manera de alargar la elección vale, ahora si tengo gente ayudando ahí vale, hay 15.000 de oro ¿qué tengo que hacer tío? vale menú de construcción y algo, no puedo hacerlo encima tío o sea, le puedo golpear como les pego ¿cómo les pego tío? ¿a qué botón? no tío, ¿cómo les pego loco? no, 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 no me lo expliques el tutorial no es muy bueno tío el tutorial no es muy bueno vale, pues fetales a la vez el tutorial no es muy bueno tío, la verdad el tutorial no es muy bueno tío, la verdad el tutorial no es muy bueno tío, la verdad estaba dividido en niños y criaturas a diferencia de las criaturas no había que contratar a los niños por separado sino que siempre se regeneraban hasta el límite máximo de esa forma, el mal diezmador no tenía que preocuparse si una de estas criaturas miserables moría simplemente podía esperar a la siguiente además, los niños eran los trabajadores de la mazmorra quienes excavaban galerías extraían oro y se encargaban de muchas otras cosillas por eso nunca era mala idea aumentar el límite máximo el mal sediento de más niños se puso a trabajar de inmediato claro cuanto más niños cuanto más niños más podemos trabajar para no confundirlo con el gran abanico de posibilidades y además hay gente que lo hace todo mal por desgracia las criaturas eran algo más exigentes que los despreciables niños era necesario investigar una guarida antes de poder contratar a criaturas como gopins y orcos aunque los niños eran muy leales eran capaces de luchar y huían despavoridos en cuanto divisaban a un enemigo y con un suspiro el tal sin esclúculo se puso a crear una guarida el tutorial está bien pero no está bien porque no te dice lo que tienes que hacer no te lo explica muy bien pero está curioso que te vayan explicando y yo ¿me ayudáis o qué? oíganme no crack ahora tengo que marcarlo imagino ¿no? joder hermano tío que mal que malo que mal explicado está tío de verdad te lo digo que menudo construcción es pero no puedo no hay nada más que yo pueda instalar no hay nada más que yo pueda hacer tío la verdad que no no me explica una mierda tío recordamiento de ejército cava un hueco para una sala ya lo tengo cavado ¿y ahora qué hago tío? ah para que ellos puedan entrar imagino ¿no? guau chaval que mal explicado está tío que mal explicado está gente de verdad voy a cavar ahí que es oro tío está muy mal explicado tío tienes que cavar todas las salidas ¿vale? ahora cada uno puede ir cavando una perfecto vale ahora sí ¿no? vale menos de investigación ya no tengo oro let's go me encanta joder hermano venga rascar ahí trabajen duro vale lo hemos desbloqueado y ahora aquí tenemos una sala de hordas que está aquí no entiendo por qué no te reconoce digamos tamaño completo tío no me mola mucho el no entiendo por qué directamente no te reconoce te reconoce el tamaño el mal deseoso de un ejército contrató a una criatura que a partir de ahora le haría el trabajo tucio sin embargo cada criatura consumía un punto de población afortunadamente se podían aumentar igual que el número de trabajadores si fuera necesario recuperar un punto de población se elimina y listo vamos a invocar a este ahora en cuanto haya oro perfecto estas criaturas estaban muy consentidas las criaturas de la horda no solo querían tener sus propias lideras sino que también querían algo de comer si no pronto se negarían a trabajar y se declararían en huelga el mal de amar sus amigos no tuvo más opción que construir una granja de pavos para paliar el hambre de sus criaturas vale pero ahora no me deja excavar o que tío ahora no me deja marcar tío what the hell ahora porque no me deja hacer nada tío que mal explicado está joder ah no me deja no me deja excavar ahora tío joder que mal va tío de verdad no me dejaba hacer nada ¿por qué? no entiendo nada tío va un poquito regular hasta el tutorial va regular tío ¿por qué? 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 vale vale perfecto venga investiga la granja vale vale perfecto tengo mucho dinero porque los tengo ahí a los esclavos ahí vale hay 15 pavos vale primer tutorial pues vamos a dejarlo por aquí la verdad que está un poquito hasta un poquito tosquillo con algunos pequeños fallos de explicaciones y tal y bueno la verdad que el juego bastante cuanto menos puede ser interesante pero la verdad que me parece parece que hay un evento de Halloween o algo ahí al lado voy a entrar un momentito en campaña voy a ver qué es lo que cómo empieza la campaña pero no voy a hacerla mucho tiempo el mal absoluto en el famoso predecesor de este juego había subjugado al mundo conocido y derrotado al bien ahora en un mundo de negrura y desesperación se pasaba el día tomando cócteles en los cráneos de sus enemigos imaginándolo mientras comía un kebab de unicornio por desgracia no había mucho que probar un par de tirones de calzoncillos a los orcos alguna trastada a los nimios no había nada más que conquistar al pasar las semanas y los meses el mal absoluto cada vez se aislaba más y más a veces dejaba un murmullo leve del supersecreto laboratorio secreto del mal deprimido en las profundidades de la marrota las criaturas se inquietaban y hasta empezaron agachar de menos sus ingeniosas bromas malvadas era una época algo confusa para ellos sin palitas sin torturas y sin quedar a una muerte sin sentido por otro lado las verdades que nos daba malvadas pasaron menores y bajó el suministro de unicornios hasta que un día el mal genialmente malvado salió radiante de su supersecreto laboratorio secreto al fin un juego objetivo hacia el este había un nuevo continente como a menudo sucede en las secuelas protegido del mal solo por un océano insignificante y no construir una flota de hinchazos era tan poderosa que cubría el horizonte de norte a sur y en ella se encontraban las criaturas más poderosas a las órdenes del mal retortido la flota tardó hacia este nuevo continente salió del puerto y se unió pero eso no importó al mal a quien le importa un bledo en los cielos ordenó a los doblins y a los tibios que diseñaran una flota aún más poderosa otra vez el mal irritado se guardó para bastar de su furia infinita hacia los constructores tendrían que ocuparse del asunto personalmente suspiró y lanzó un hechizo que creó una sombra de sí mismo un ser de oscuridad y maldad absolutas esta sombra sobrevoló el agua hacia el estro allí buscaría un recipiente un ser corruptible que sustituiría esta tierra en nombre del mal y la sombra tenía en mente al objetivo perfecto joder la historia empieza bien y ahora vamos a tener que ir supuestamente a saltar aquella zona no imagino no es un juego que no está mal para la gente que le guste la acción en tiempo real y tal no está bastante mal además no creo que tiene que estar caro la verdad porque ya tiene tiene su tiempo el juego probablemente lo podáis encontrar a menos de 10 euros en la actora creo vamos a ver cómo veamos veamos Las he estudiado a conciencia y estoy un paso más cerca del bien. Mi deseo interior de hacer el mal ha sido derrotado. ¿De veras? Excelente. Estoy orgulloso de ti, hija mía. Sigue concentrándote en tus estudios. Debo ir a Brisa Tormenta para solucionar un par de asuntos. Volveré pronto. Mientras tanto, mi leal amigo Glyndy protegerá el país. Si tuvieras algún problema, puedes acudir a él. ¿No es así, Glyndy? Y di lo contrario. Sí, claro, Thanos. Mantendré vigilada la maldita Elfa. Llegó a tu hija. La maldita Elfa, ¿eh, abrón? La maldita Elfa. Que la diosa os guarde y la luz brille eternamente. Bombo, allá es padre. A ver que te sientas orgulloso de mí. Quien hace el bien es el bien. ¡Ah! Estas frases asquerosas siempre me dejan mal sabor de boca. Por otro lado, estos héroes absurdamente buenos no tenían ni idea de la maldad que se concentraba en el sur. Un rebaño de ovejas pastaba tranquilamente. Y al minuto siguiente... Con un efecto explosivo fulminante que se comió medio presupuesto de efectos especiales... Tiene un humor bastante irónico bueno, ¿eh? La oscura indecisa entre el bien y el mal estaba muy cerca. Conforme avanzaba por el mundo la sombra del mal invencionablemente malvado, todo a su alrededor moría. Las plantas se marchitaban. Los animales morían. Vamos, como un picnic con mi familia. ¿Cómo me muevo, tío? Vale, me muevo. Nos movemos en la I. Vale, vale, vale. Vamos a llegar al pueblecito a ver qué encontramos por ahí. La sombra del mal remoto se encontraba muy cerca de Tristras. Casi podía sentir la presencia de tu objetivo. Hombres, coged estas linternas y que brille la luz de la diosa. La noche es oscura. Uh, no me puedo meter ahí. Y hay un montón de estiércol en algún sitio de por aquí. Antes he pisado un buen montaje. Por la oscuridad. Por la oscuridad. Qué bueno, joder. Estoy aprendiendo del humor. Es muy bueno, ¿eh? Vale, aquí no puedo entrar ahora, claro. La sombra llevó a la entrada de Tristras. Afortunadamente no estaba cerrada. Pero el guerrero estaba totalmente iluminado. ¿El guerrero por qué no se ve? ¡Ah, me lo he comido! Vale, 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 vale. ¿Dónde va el loco? ¿Dónde va el psicópata? Vale, lo pillo. Lo pillo. Va, va un poquito tosquillo, ¿eh? Va un poquito tosco, gente. Vamos a dejarlo por aquí. Porque la verdad... Ahora si, arriba nos marca el tiempo que tarda, y ahora si ha entrado, creo que me ha sentado mal la última cerveza, joder, bueno gente, vamos a dejarlo por aquí el jovecillo, la verdad que no está más lejos, pero bueno, nos tiene que gustar el tema de la gestión y la verdad que a mí ahora mismo el tutorial ha sido para mí un poquito tosco, yo creo que el tutorial podría mejorar, podría estar un poquito mejor, un poquito mejor explicado, y bueno esto es Duy-3, espero que os haya gustado, si os ha gustado dejadme like, suscribirte y suscribirte aquí, es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal, y nos vemos en los próximos vídeos, muchísimas gracias a todos, adiós. ¡Gracias!